Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de los tres candidatos a la presidencia del Barcelona. Estoy refiriendo a Joan Laporta, Víctor Font y Tony Freixan. Pero especialmente voy a hablar de dos, de Font y de Freixan. Sinceramente, pienso que están dejando mucho que desear. Que no están demostrando que son culés, como dicen. Y voy a argumentar por qué. Como sabemos, hoy se va a decidir si se puede votar el día 24 de enero o se van a aplazar las elecciones. Y sabiendo ellos que Joan Laporta es el máximo favorito para ganar en estas elecciones del Barcelona, el único que ha podido validar 9.625 firmas. O sea, es más del triple de lo que han validado ellos. Y se ve que ellos lo que les interesa es aplazar las elecciones, porque saben que van a perder. Saben que van a perder. De verdad, si fueran culés, si fueran culés de corazón, y de verdad que si quieren el bien para el Barcelona, tienen que renunciar al cargo. Tienen que renunciar y dejar a Laporta como único candidato, y así se va a proclamar presidente, y va a tener tiempo para gestionar el club, sanearlo, hacer fichajes, hacer bajas, etc. Pero ya lo dijo el mismo Laporta en la famosa frase del 2009, de Aldoro, que no estamos tan mal hombre. Laporta dijo que muchos culés dicen que son culés, pero en verdad no lo son. No lo son. Son culés por interés. Para ganar dinero y para que se hable de ellos. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Pero bueno, vamos al vídeo de hoy. Vamos al lío. Atención. Una fuente cercana al club informa que la junta gestora actual del Barcelona ya tiene prácticamente cerrado un fichaje que lo van a presentar la semana que viene. Se trata de nada más y nada menos que del canterano y actual central del Manchester City, de tan solo 20 años de edad, Eric García Martret. El fichaje está cerrado. Ya hay acuerdo entre el jugador, club y su actual club, el Manchester City. Y el fichaje se hará por una cifra que rondaría los 5 millones de euros más 3 millones invariables. Es un defensa extraordinario. Perfil Barça. Lo ha pedido Ronald Koeman. Especialmente porque el objetivo de Ronald Koeman es que sea el central titular del Barcelona junto con Ronald Araujo. Y los tres candidatos, Laporta, Font y Freixa, están de acuerdo en este fichaje. Vamos a ver cómo juega. Bueno, aquí tenemos a Eric García Martret, el nuevo flamante central del Barcelona. Es un pedazo de central, como estamos viendo. Central completísimo. Es perfil Barça al 100%. Jugador de la cantera. Y sobre todo es un central que juega con cabeza. Es un central inteligente, como ya dijo varias veces Pep Guardiola. Y vemos cómo va al corte. Y siempre sabe leer las jugadas. Y otra jugada. Corta el balón perfectamente. Es muy bueno en el uno contra uno. Estamos viendo aquí también. Y sobre todo es muy rápido. Es muy rápido a la hora de interpretar las jugadas de los delanteros. Y eso es muy importante en un central del Barcelona. Mirad cómo engaña al delantero y se la quita. Es muy bueno también con la salida del balón. Por eso es perfil Barça. Y es lo que le falta un poquito, por ejemplo, a Araujo. Lo único que tiene que mejorar. Ronald Araujo. Otro pedazo de central que tenemos. Y como dije, el objetivo de Ronald Koeman es que Erick García sea el central titular junto con Araujo. Pero ya esta temporada. Me refiero a este nuevo año. Mirad. Mira cómo quita el balón limpio al delantero. Va muy bien de cabeza también. Otra vez. Y mira el corte. Va a firmar por cinco temporadas. Mirad cómo quita el balón limpio. Mirad cómo engaña al delantero. Es un central que siempre quita el balón limpio a los delanteros. O sea que no es nada agresivo. Bueno, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. See you all.